Detener el tiempo está en tus manos. Eximia y alufiller complex 3D. El único tratamiento anti-age con triple acción filler que mejora las arrugas rápidamente. Eximia, la ciencia de la belleza. ¿Tenés acidez frecuente? ¿Querés recuperar tu vida? Hacia Top presenta. Moldas que 24, ¿en qué te puedo ayudar? Desarmé el lavarropas y me sobran 3 piezas. Encima, estoy con una acidez. Vamos a calmarnos. Yo pa' la acidez tomo Hacia Top. Listo. Te resolví eso. La de lavarropa, la típica. Viste un tutorial y ya te crees que sos ingeniero, ¿no? ¿Sabes lo que te va a pasar ahora? Va a venir un tipo, vas a estar dos horas mirando el tuje. Te va a cobrar 45 lucas y vos quemado con la acidez. Andate ya mismo a la farmacia. ¿Qué más querés que haga? Que vayas y lo arregle yo. Recupera tu vida con Hacia Top. Llama al 0800-22-ACIDEZ. Moldavsky te ayuda. Moldavsky te va a dar la acidez. ¡Golavsky! Moldavsky te va a dar la acidez. Me ha sido la vida. Moldavsky te va a dar la acidez. Melatol Plus te lo devuelve noche a noche. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Llegaron los desafíos de temporada de Vagovit. Todas en algún momento sentimos la piel del cuerpo más fina, como flojita, suelta. Por eso acepté el desafío 7 días de la nueva Vagovit reafirmante. Vagovit desarrolló una fórmula con pura vitamina A y Pepa Thai, un complejo biotecnológico marino que mejora la microcirculación, fortaleciendo las fibras de sostén. Sumata el desafío 7 días de la nueva Vagovit reafirmante. Escribinos a tu piel en línea y conseguila con un descuento. Hay frases que no envejecen, porque se transmiten de generación en generación, acompañándonos toda la vida y transmitiendo el mismo amor y cuidado desde el primer día. Hoy las tenemos más presentes. Y está en nosotros seguir transmitiéndolas a los que más queremos. Porque donde está el amor, está Ives. Si la llegada del invierno cargó tus pulmones de mucosidad, lo que necesitas es el nuevo Cedrimoc. Presentamos el primer mucolítico de venta libre en la Argentina. Su formulación efervescente rompe el moco espeso, haciéndolo más fluido y facilitando su expulsión a través de un catarro productivo. Nuevo Cedrimoc. Menos moco, más oxígeno. A venta libre en la Argentina. Gracias por ver el video.